En la actualidad, Nicaragua es un país de altos niveles de emprendedores, en los rangos de edades de los 20 a los 50 años. Sin embargo, hoy les presentamos a Mel, un adolescente de 14 años que cursa su tercer año de secundaria. Decidió entrar al mundo emprendedor para obtener ingresos a través del sabor de mango chili. La idea de mango chili inició un 18 de abril. Empezamos con mi hermanito haciendo ensaladas de fruta en casa, ya que teníamos un palo de mango. Y después, como nos gustaba la idea de decorarlo, mi mamá le tomaba fotos y lo subía a su estado de WhatsApp. Mango, mamón, piña, calala, entre otros, son los principales protagonistas de mango chili, que deleita el paladar de grandes y chicos. Ofrecemos mango, mamón, las personas piden más la piña loca, el vaso loco, que son frutas combinadas, que llevan varias frutas. Bueno, con las piñas queríamos hacer algo original que no hubiera en Nicaragua. Y piña loca es una de las frutas que más las personas más las quieren, ya que es algo original, es una idea original. Y las frutas son preparadas en el momento. Llevan tajín, chamoy, sal y limón. El apoyo de la familia ha sido muy importante para dividir su tiempo entre mango chili y sus estudios. Bueno, he recibido mucho el apoyo de mi familia, de mi mamá, de mi papá, mi hermanito, mis primos que me llegan a ayudar cuando estoy súper saturada de pedidos. El emprendimiento se hace necesario e importante porque se considera la mejor alternativa y oportunidad para crecer económicamente. Y la edad ya no es impedimento cuando se trata de lograr los sueños o metas. A pesar de que tengo 14 años, en mi emprendimiento he recibido muy buena aceptación. Y creo que los jóvenes deberíamos arriesgarnos, no tener miedo, luchar por nuestra idea que tenemos. Y no importa si vendemos ropa, zapatos, sino es muy importante tratar de salir adelante uno mismo sin importar la edad. Los desafíos y retos siempre formarán parte de cualquier proyecto. Sin embargo, la dedicación y constancia caracteriza a Amel Alejandra en su emprendimiento. El tiempo, ya que por las mañanas voy a la escuela y se me dificulta a veces porque me dejan trabajos, tareas, exposiciones. Y cuando estoy súper cargada, mi mamá me dice que lo mejor es que no trabaje para concentrarme más en los estudios, ya que los estudios es lo más importante, lo más fundamental. Mis operaciones con Mango Chili es ver súper crecer mi negocio, que tener muchas sucursales y espero en Dios que así sea. Con imágenes de Guillermo Araica, Jordania Blanco, VozTV.